Muchas gracias, alineado Eduardo Maldonado, amigos televidentes de Hablecomable, Televisión Digital, pendientes del cuerpo de la empresaria Yolanda Eloisa Chávez, de 64 años de edad, quien de todo ya es sabido que ayer murió un accidente de tránsito en el anillo periférico. Aún no se han presentado los familiares para hacer el retiro correspondiente del cuerpo de doña Yolanda Eloisa Chávez. Así mismo, ya fueron retirados los cuerpos de las personas que murieron en el mismo accidente, Heidi Marilín Velázquez Maldonado, 41 años de edad. Ya el cuerpo de ella fue retirado junto a su nieta, Ana Lucía Núñez, de 3 años de edad, que también fue trasladada al materno infantil y ella al hospital escuela. Y ahí murieron, horas después murieron en el hospital escuela y materno infantil respectivamente. Los dos cuerpos están siendo velados en una funeraria aquí en el boulevard Suyapa, muy cerca también del hospital escuela. También ha sido retirado ya el cuerpo de un niño de 3 años que hace aproximadamente unos 20 días hubo un incendio estructural en Alto Deluarque. Se trata de Jason Santiago Funes Martel, de 3 años de edad. Aquí en este incendio salieron dos hermanitos gravemente quemados. Fueron trasladados al centro hondureño para el niño quemado. Ahí han estado recibiendo la atención médica y desafortunadamente ayer en horas de la tarde reportó la muerte de Jason Santiago Funes Martel, de 3 años de edad. Su cuerpo fue entregado y trasladado hasta San Antonio de Flores, allá en Choluteca. Y finalmente ha ingresado el cuerpo de un hombre del sector de la paz y está como desconocido. Y también el cuerpo del pastor que tal como ya lo informaba mi compañero Alex Cáceres ya fue entregado desde acá de la morgue del Ministerio Público. Son los cuerpos que han ingresado en las últimas horas aquí a la morgue del Ministerio Público. Y están a la espera que los familiares de doña Yolanda Eloisa Chávez se presenten para retirar el cuerpo de la empresaria y posteriormente velatorio y sepelio. Nuestros contactos junto a José José Garimalo para una. Retorno con ustedes. Buenos días.